Hola que tal, el día de hoy solamente quiero comentar sobre este cambio que ha hecho YouTube ya que el día de hoy, 29 de agosto de 2017, ha cambiado su logo esto no lo había hecho en 12 años, durante 12 años es la primera vez que cambia el logo y vean, este es el antes y el después, no sé a ustedes que les parece también he notado que el color, creo que es un color un poco más vivido el color rojo de YouTube y aquí tenemos un video, este video, aquí creo que nos da un resumen sobre los cambios que va a tener, pero he notado que mucha gente se está quejando y también muchos opinan que el antiguo logo de YouTube es mejor y creo que eso siempre pasa con los cambios, nos cuesta un poquito adaptarnos y en lo personal, en estos momentos también opino que el logo anterior es el mejor es clásico y duró 12 años, así que obviamente nos va a gustar más el anterior muchas personas también se están quejando de las fallas que tiene YouTube últimamente es decir, no, por ejemplo este comentario dice que las visitas, las vistas han reducido mucho las notificaciones no van a los suscriptores, también mágicamente los suscriptores están suscritos y de repente no están suscritos y yo también he visto esas fallas pero supongo que estaban trabajando arduamente en este nuevo logo así que esperemos que esas fallas también se corrijan y bueno, no sé ustedes qué opinan, miren el antes y el después de YouTube todo tiene que llegar a un fin algún día, así que a aceptar los nuevos cambios bye su apetito su apetito su apetito mi